Miren nada más, está llenísimo de nieve Ay, 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 bueno ya pasó el schnifluk, que es la barredora La que se encarga de quitar la nieve de la calle Por donde pasan los autos Y hecha sal al mismo tiempo Pero, oh, oh, está aquí, o sea No manchen Está durísimo Durísimo Si ven los techos También tienen una capa generosa de nieve Allí estuvo nevando cañón, sisisisísimo Ay, amigos Traen unos creños ya Todo está cerrado, hasta un nuevo aviso Les quiero contar lo que pasó ayer, que hubo un conflicto vecinal por el asunto de la nieve. Aquí somos cuatro apartamentos, pero solamente están ocupados tres. Entonces tenemos nuestras tareas, como es, por ejemplo, que una o dos veces al mes, dependiendo, nos toca limpiar todo el área común, que es como el cuadro de las escaleras, ¿no? Y barrer la entrada, que ustedes han visto cuando salgo, que es así la entrada principal de lo que es el edificio, y luego hay como un pasillo donde tú bajas a donde estacionamos los coches. Entonces cuando no hay nieve, esa parte se tiene que barrer también y pues mantener limpio, ¿no? Entonces, ahora en invierno, esa área de las escaleras, pues se tiene que liberar de la nieve. Entonces, Hans y yo tenemos nuestros acuerdos y yo limpio la parte de adentro, las escaleras y todo eso, y el barre, y cuando hay nieve, pues él quita la nieve, ¿no? Con la pala. Además le gusta, ¿no? Y además está chido que lo haga porque a mí qué pinche hueva, ¿no? Pero el único hombre que vive en este edificio es Hans, las demás, o sea, la vecina de al lado es una señora ya mayor, no muy ruca, pero sí se sentona con su hija como de 30 y su nietecita, una nenita como de 8 años, y la ruca de arriba, este, que ha de ser más o menos como de mi rodada, ahí vive sola. Entonces, el año pasado, este es el antecedente para que sepan cómo está la onda, el año pasado, este, ya nos habían informado de esas actividades, de esas tareas que se tienen que hacer para la sana convivencia, y resulta que, este, pues aquí es la montaña, entonces ya como vieron, pues cae la nieve y está cabrón, ¿no? O sea, entonces ese día, hace un año, estábamos el Hans y yo acurrucados en el sillón, muy a gusto, dándonos nuestros arrumacos, nuestros arrimones, y enfrente del sillón está la pinche ventana, ¿no? Entonces, la vecina de arriba, entonces ella pasa, y nos ve que estamos ahí en el, en el, en el faje, y entonces, así, insofacto viene, nos toca la pinche, el timbre, y sale el Hans, y la señora así como, no maman, quiten la nieve, que la chingue, y ya saben que el Hans es todo paz y amor, y él le dijo, relájate, güey, ya, o sea, la quité hace rato, o sea, relájate, no te pongas heavy, y ya como que la señora dice, eh, y ya, la chingada. Entonces, desde ese momento, ay, este, a mí me pareció que le, o sea, que le cagamos a la roca, ¿no? De allá arriba, cosa que me viene valiendo tres kilos de verdura, ¿no? La neta. Ay, está frío. Bueno, entonces, resulta ese ser, que en estos días de encierro, pues como todos lo experimentamos en todo el mundo, pues es la hueva impera, ¿no? La hueva impera. Como se aparece en la gráfica, ahora estoy aquí sobre mi cama, pero entonces, el día de ayer, igual, como todos los fucking días, estaba yo, pues, hueveando, a gusto, ¿no? Entonces, paso de la, de la banca de la mesa, a el sillón, y del sillón a la cama. En eso se resume mi vida, ¿no? Entonces, estaba yo escribiendo sobre el sofá, y me di cuenta que la vecina de aquí al lado andaba quitando la nieve, ¿no? Era, pues, así como mediodía. Pero quiero decirles que el Hans, normalmente, cuando se va en las mañanas, libera la nieve, y cuando regresa también. O sea, no es huevón. Además, él, como que tiene su sentido así de responsabilidad muy, muy top, y no se permite no hacerlo, ¿no? Así mismo, pues. Entonces, este, pues, yo vi que la señora, y este, quitó la nieve, y la chingada, que no la quiten muy bien, porque es una tarea bien pinche pesada, ¿no? Y no está facilito. Y ayer, les digo, todo el día, todavía un viento, y la nieve venía, y venía, estaba cañoncísimo ayer. Este, y ya. Eh, pasó, pasó como una hora y media, y yo me vine a reposar, porque estaba cansada de no hacer nada, y me vine a jetear, ¿no? La nota. Entonces, estaba yo echando una siesta, así bien de toda madre, cuando tocan el timbre. Entonces, yo salgo con una playerita como esta, ¿no? Porque aquí, pues, está calentito, todo rico, y yo estaba así toda modorra, y entonces abro la puerta, y era la vecina de arriba, que ya me había tocado a mí, y ya le había tocado a la de lado, y la de lado estaba, ya había abierto la puerta, pero entonces yo salgo ahí a las escaleras, y digo, ¡ay, cabrón, hace frío! Entonces me regreso así, y le digo, espérame un momento, para tomar mi suetercito, ¿no? Para poder estar allá, y ver qué chingados se le ofrecía a la vecina. Entonces ella le dice, no sé qué, no entendí, no escuché, ni entendí, este, en ese momento que yo tomé mi suetercito, y le dijo algo a la vecina, y entonces la vecina de aquí al lado, y se pone, pero súper, pero heavy, o sea, quiero decirles, heavy, ¿no? Y empezó a gritarle, a decirle que, pero grito cabrón, así yo dije, se van a armar las madrasas, que van a la policía, ¿qué pasa aquí? Y entonces le empezó a gritonear así de que, no, no eres nada amable, no vengas a decirme esas mamadas. Esa es mi traducción, ¿no? Traducción chilanga. ¿Qué te estás creyendo tú, pinche vieja? ¿Para qué chingados vienes aquí a decirme esas mamadas? Y entonces yo, o sea, yo estaba sorprendida, ¿no? Porque dije, güey, ¿qué está pasando? Y entonces la vecina de arriba me dice, es que no mames, no quitan la nieve, y yo vengo de trabajar, y entonces tengo que hacer la pinche nieve, y pues no mames. Y entonces yo, o sea, entre la modorrez y la sorpresa de los gritos, le digo, a ver, güey, yo el año pasado, ya te había dicho en algún momento que nos habíamos encontrado allá afuera, que la tarea de quitar la nieve es de mi esposo, que yo no lo hago, ni lo voy a hacer, y además él lo hace todos los días, por lo menos dos veces. Sí, pero es que ustedes saben que aquí, este, pues que hay muchísima nieve, y entonces yo salí, ya había metro y medio de nieve, y yo, chinga, pues ¿cuándo, cabrón? Si yo estoy aquí todos los días y metro y medio de nieve, no mames, ¿no? Ayer sí estaba muy perro, pero aún así no era metro y medio de nieve, o sea, hello. Y este, y pero la de aquel lado estaba enchiladísima y le dijo, ¿qué? Pues yo, ¿qué quieres, que salga cada pinche hora a quitar la nieve o qué? ¡Eso es lo que quieres! Y yo así de, eeeh. Y entonces, este, la señora me volteó, o sea, me volteó a ver a mí, ¿no? La que vino a armar el pedo, y este, y me vuelve a decir, no sé qué mamá, pero es que la otra estaba gritando, cabrón, o sea, cabrón. Y yo le dije, mira, Hans no está, cuando él venga seguramente va a hacerlo, yo no lo voy a hacer, y quítate esa idea de que nada más tú limpias, porque no es verdad, y no es correcto. Y entonces, este, la otra, pues la otra estaba histérica, no mames, ¿no? Y entonces, esta chavala de arriba, pues ya empezó así como, ay, perdón, discúlpenme, ¿no? Este, no te alteres, le decía a la ruca de aquí al lado, ¿no? Y, este, ya se fue así como con la cola entre las patas, y entonces la de al lado agarré y me dice, pichita biche vieja está loca, ¿no? Y yo, pues sí, güey, pero pues ni la peles, y ya, la verga. Me dice, ¿cuándo viene tu marido? Ya le digo, más o menos a qué edad llegaba, y le chingaba, y ya. Fin, ¿no? Llegó Hans, le conté el chisme, bla, 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 y más tarde viene la señora de aquí al lado a hablar con Hans. Este, y entonces, ya cuando se mete el Hans, me cuenta que lo que yo no alcancé a escuchar cuando me metí por el suéter, es que la pinche vieja de aquí arriba dijo, Ay, están las dos señoras todo el día aquí hueveando, y no pueden limpiar la pinche nieve, y yo, ¿what? O sea, qué bueno, qué bueno, amigos, que no la entendí ni la escuché, porque entonces yo creo que entre las dos le dábamos papá china con pica hielo a la cabrona, pero yo sí me prendo, ¿eh? Yo sí me prendo. Qué feo, ¿no? Qué feo, no se me sí. Porfa, no se me sí.